Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar es fácil leer a ver Y yo lo siento, pero nos sobraba mucho y nos faltaba humildad Y cuando tanto esfuerzo se me impide no hablar Y cuando no se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy me haría de mi vida por volverte a ver Y yo lo siento muy feliz, mañana se celebra aquí la fiesta navideña con todas las amigas Que para mí es una gran felicidad celebrar esta fiesta con motivo de la amistad De compartir y pues mañana este es un gran día Y súper feliz también porque vamos a estar acompañadas de nada menos ni nada más que de este gran artista Al cero, como lo es que usamos Rodríguez Aquí está con este tema tan hermoso, volverte a ver Tremendo artista Nos va a acompañar aquí mañana todas las amigas Para pasarla bien rico un rato agradable Senado